Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se han registrado 16.199 personas contagiadas en la ciudad. Hasta este viernes 21 de mayo, a través del reporte de las autoridades de salud, han fallecido más de 500 personas en el puerto petrolero. Actualmente, cuatro personas fueron las identificadas como fallecidas por COVID-19 este viernes 21 de mayo. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 70 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 48 pacientes. Y en casa se identifican 639 personas aliviándose. Para un total en el distrito de 757 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. En esta ocasión, se notificaron 84 casos positivos en el puerto petrolero en 43 mujeres y 41 hombres en la ciudad. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia y de seguir fortaleciendo las medidas de bioseguridad, autocuidado y distanciamiento físico. De la misma manera, acatando el toque de queda y ley seca. Vida y Salud Con el patrocinio de Clínica Reina Lucía Líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja